Este martes el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y funcionarios de la Secretaría de Salud fueron vinculados al proceso de presunta compra irregular de pruebas covid diecinueve para la ciudad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos ahora al abogado Fernando Morales, concejal de Quito. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto poder informar de manera adecuada a la ciudadanía. Concejal, finalmente se ha vinculado al alcalde de la ciudad de Quito al presunto peculado que es investigado por la fiscalía. Inicialmente se había pedido pues prisión preventiva y después se cambió por otras medidas. Ahora debe presentarse tres veces a la semana la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y los domingos debe asistir a la unidad de flagrancias. Sin embargo, no lleva aún el dispositivo electrónico. Es esta una de las medidas cautelares que fueron dictadas, ¿cierto? Eso tendrá ya que aclarar el juez porque hay las tres medidas que si están bastante claras, la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar los bienes, y la presentación de los cuatro días a la semana. En ese caso hay una inquietud por parte de varios periodistas, varios comunicadores que aseguran que si se ha dictado también el tema del grisete, por parte de la defensa del alcalde, también han se han pronunciado que no ha sido de esa manera, por lo tanto, creo que sí es pertinente y una aclaración. Pero lo lo de fondo es que luego de haber puesto la denuncia, porque ya se había iniciado un proceso, pero nosotros también en enero pusimos la denuncia pidiendo la vinculación del alcalde justamente este proceso de investigación, la fiscalía y y plantea la vinculación, el momento que se realice el atendamiento y encuentran pues teléfonos celulares en donde hay intercambios de comunicación con el alcalde de la ciudad. Estos elementos son imbatibles, no tienen justificación alguna, y son parte del proceso, el momento que existe un una constancia de que ha habido conocimiento de causa, que el proceso se estaba llevando de manera inadecuada, y que los funcionarios y el alcalde intercambian comunicación y tienen conocimiento de esto, y las pruebas no cumplen las condiciones, pero pese a eso se paga el contrato, y será por terminado por mutuo acuerdo, obviamente que ahí se demuestra claramente un conocimiento de causa de lo que ha venido pasando, y el alcalde ha sido vinculado, yo creo, de manera acertada por parte de la justicia, por parte del juez competente, y tendrán los treinta días para poder ventilar todas las acciones legales que corresponden. Ahora, esto ya, concejal, dentro del ámbito penal, ¿Qué pasa en en el municipio? Es decir, ¿Qué le corresponde al consejo municipal en este caso? ¿Podría darse la destitución del alcalde según se considera también en el el código de ordenamiento territorial en su artículo cincuenta y siete? ¿Podría darse este caso? Mire, uno de los mecanismos también es la remoción que obviamente tiene que estar debidamente justificada con todos los elementos legales. Asimismo, el consejo metropolitano en en su mayoría debería analizar a profundidad. Si me pregunta el criterio personal como ciudadano y como concejal de de Quito de la capital, yo creo que el alcalde debe dar un paso a un costado, el alcalde debería dedicarse a realizar su defensa de manera adecuada, cumpliendo el debido proceso, no debería estar preocupado los lunes, miércoles, y viernes, y los domingos de estarse presentando y de estar llevando a cabo la gestión de la ciudad, se ha visto clara y notoriamente que la gestión municipal tiene y carece, no tiene planificación y carece de liderazgo, por lo tanto creo que es oportuno que el alcalde dé un paso a un costado o inclusive renuncie, el alcalde debería renunciar justamente a las funciones que él viene llevando a cabo, porque no solo es el tema de las pruebas COVID, son varios los elementos que lamentablemente se han venido repitiendo en la gestión municipal, usted tiene las transacciones ilícitas en EMAPS, tiene en EMOV las presuntas triangulaciones de contratos que también se ha denunciado, tiene problemas con el hospital Quito Solidario, tiene problemas en Enguirs, en otras instituciones municipales, problemas con el metro de Quito, temas de planificación netamente que no ha podido salir adelante y temas con también presunta corrupción que tiene que ventilarse en obviamente los organismos legales pertinentes. En ese sentido, sí considero adecuado que el alcalde dé un paso a un costado y que se dedique netamente de manera independiente a realizar su defensa y no que esté obviamente en el en el aparato institucional municipal porque la misma fiscalía lo dijo, la misma fiscalía cuando pidió las medidas cautelares, mencionó la necesidad de mantener una independencia ya que no ha fluido la información de manera adecuada, por lo tanto tuvieron que hacer allanamientos. Pero concejal, esto no va a darse, de hecho, ya respondió el el alcalde Jorge Yunda a esos pedidos que realiza usted, o o tal vez también el el concejal Bernardo Abad, de que pida licencias eh sin suel, consuel, sin sueldo, perdón, de que pida este eh de que renuncie, de que dé un paso al costado, él ya se ha pronunciado, y él ya ha dicho que no va ni a renunciar, ni a pedir licencias sin sueldo, no lo va a hacer, él va a seguir encargado de la de la administración de la ciudad, en eso ha sido muy enfático, entonces pedir que él tome esa decisión, pues en realidad ya sabemos cuál va a ser el resultado, por eso es mi pregunta acerca de por qué entonces no considera el consejo eh municipal dentro de eh las atribuciones que tiene y que están consideradas en en el código de ordenamiento territorial poder analizar eh el que él se retire del cargo, la remoción del cargo del cargo del alcalde de la ciudad. Yo no he descartado esa opción, creo que es una opción pertinente, obviamente cumpliendo el debido proceso. Y teniendo también eh la postura de varios concejales porque hay que lograr una mayoría como manda la normativa. Es decir, yo creo que se puede empezar a debatir esta opción siempre y cuando exista también la predisposición de otros concejales que apoyen porque lo que le está pasando a la ciudad, lo que la ciudad lamentablemente está viviendo, ya es caótico, entonces la sugerencia que usted hace mención, creo que es pertinente, y obviamente revisando la normativa legal vigente, tendremos que analizar a detalle y dar paso a lo pertinente, siempre cumpliendo con la ley y como manda el código el cotar. Exacto, ¿Y usted cree que aplicarían las causales para la remoción? Yo creo que hay que analizar a detalle y tiene que ser presentado obviamente este pedido de manera adecuada por eh como lo manda la normativa por un eh tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos elementos, yo creería que sí podrían estar cumpliendo y a varios elementos estarían eh justamente encajando dentro de lo que manda la normativa. Entonces luego de un análisis serio, un análisis jurídico responsable, pues obviamente los concejales deberíamos pronunciarnos en el consejo metropolitano. Ahora eh ha argumentado el 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 abogado del alcalde Jorge Yunda, Juan Pablo Albán, que la instrucción fiscal en contra del burgo maestre está expirada. Eh esto podría darse dentro del proceso? No, está completamente equivocado, obviamente tiene por eso el juez ha dado treinta días para continuar con el proceso, entonces no ha expirado absolutamente nada, son criterios que los han emitido y tendrán que justificar eh sus criterios o sus posturas en derecho, pero a mi criterio eh lo que ha actuado el juez y la fiscalía está dentro de la normativa legal vigente. Ahora ¿Qué pasa con con eh en lo que se soporta justamente este proceso en 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 ese estudio eh que que se ha realizado sobre que las pruebas no eh eran lo suficientemente eficaces porque habían gran había varios había un gran número digamos de falsos positivos y falsos negativos. Sin embargo, eh, también se se ha dicho por parte del abogado del alcalde que eh hay un estudio realizado por las las entidades extranjeras que demuestran supuestamente lo contrario y que además la UDLA se contradice porque en un estudio asegura su eficiencia mientras que en el otro dice que no. Bueno, yo creo que la UDLA ha sido enfática y de manera oportuna ha aclarado cualquier duda que pudieron haber tenido sobre los informes. Sus informes expresan que las pruebas no han cumplido con la sensibilidad y la especificidad solicitada del noventa y nueve al cien por ciento. También hay elementos irrefutables, mire usted, el momento que usted está comprando pruebas PCR. Con una sensibilidad del noventa y nueve al cien por ciento. Y le entregan pruebas que son no PCR. No PCR. Así es. Con otra sensibilidad ya se está incumpliendo el contrato. Adicional a esto, no se cumplió con el tema de poner a punto los laboratorios, de procesar las pruebas, tuvieron que devolver diez mil, cambiar cincuenta mil, externalizar el servicio, dar por terminado un contrato por mutuo acuerdo, y pese a eso pagar estas pruebas, por lo tanto, hay elementos, se cambiaron las actas de entrega, recepción. Aquí hay elementos extremadamente sólidos, elementos de convicción que ha presentado la fiscalía, y sobre todo chats, que son irreputables. Usted tiene chats en donde las autoridades municipales, el alcalde de la ciudad, y obviamente los funcionarios municipales han intercambiado mensajes donde demuestran que tienen conocimiento de las falencias, de las virtudes, o defectos, o problemas que tiene este proceso, y pese a eso, se ha dado paso a la cancelación, al pago del contrato, y luego una terminación al mismo de de mutuo de mutuo acuerdo. Por lo tanto, yo sí considero que hay elementos extremadamente sólidos, la fiscalía ha hecho lo propio, ha expresado todo esto en el proceso, y ha sido el juez quien ha determinado la vinculación, y quien ahora está a cargo de este caso justamente para que sea justicia, cumpliendo el debido proceso, sin sin tener ningún tipo de apuro, pero con absoluta responsabilidad con la ciudadanía, no pueden fingir demencia, no se puede hacer una telenovela de elementos sólidos de convicción que ha presentado la fiscalía. Además, se muestra también la responsabilidad del alcalde cuando obviamente se sobrepasaron además los límites de contratación que eran de algo más de dos millones y en este caso superó los cuatro millones de dólares. Ahí se estaría demostrando las acciones de coordinación que han tenido entre los funcionarios directivos y obviamente el alcalde para impulsar la misma compra y luego para impulsar la terminación y el pago de este contrato. Entonces, ya son elementos que tiene el juez que revisarlos, analizarlos a profundidad, pero aquí no, esto no es como se quiere empezar a decir que esto es un tema de carácter político bajo ningún criterio, aquí hay elementos de convicción extremadamente sólidos presentados por la fiscalía y ser el juez el que determine las responsabilidades, usted sabe, hay personas que tienen en este momento prisión preventiva, otros están con medidas coctelares pertinentes, y lo importante es que la ciudad sigue su curso, sigue su marcha, esto no ha ocurrido en ninguna de las anteriores alcaldías. Usted no ve este tipo de casos o procesos con los alcaldes anteriores, independientemente de la línea política que hayan tenido o hayan llevado a cabo. El tema es el respeto a la capital de la república del Ecuador, el tema es el respeto a la ciudad de Quito, que lamentablemente estamos inmersos en este año ocho meses en un sinnúmero de problemas que lo único que vienen trayendo es una inestabilidad institucional, inestabilidad, obviamente con la ciudadanía, y que no se pueda tener una claridad de lo que impulsa la gestión municipal, las obras no están llegando, pero sí tiene a cada día y a cada paso este tipo de novedades. Estaremos pues pendientes de lo que suceda en los próximos días en el proceso, también estaremos pendientes de las acciones que tome el consejo municipal dentro de sus atribuciones. Le quiero agradecer al abogado Fernando Morales, concejal de la ciudad de Quito, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias María de Carmen, un abrazo. Lo mismo, buenas noches.